En las últimas semanas este cantante ha estado en el ojo del huracán, y es que desde inicios de año protagonizaría una nueva polémica, aunque esta vez más hacia su situación sentimental, pues en diversos medios trascendería la noticia de su ruptura con quien fuera su esposa y en donde ahora enfrentaba su divorcio. Pero esto no sería todo, ya que tan solo algunos días después, en redes sociales se conocería la nueva pareja del interno, por lo que de inmediato cientos de comentarios entre los fanáticos del cantante nos hicieron esperar, aunque lo que resaltaría más serían las críticas hacia su persona, sobre todo por la forma en que sucedieron las cosas, ya que al poco tiempo de anunciar su rompimiento se le pudo ver a este mismo ya en otra relación, y aunque el cantante se había limitado a hablar del tema en un par de ocasiones pues solo tocaría dicha situación a través de unas historias, parece que todos estos hechos se han salido de control, ya que el cantante hace unos instantes grabaría un clip para todo su público en donde rompería el silencio, y en donde además de abordar y confirmar el fin de su relación con su exesposa, también tocaría el tema de su actual pareja, pero eso no sería todo ya que dejarlo entrever a algunos hombres en su cara, contaría lo acontecido hace algunas horas, y en donde se sinceraría con sus fanáticos al decir que su expareja no lo ha dejado de molestar, y se ha entrometido en su nueva relación, tanto así que según este mismo y dando su propia versión, su exesposa con otras dos acompañantes, entrarían a una casa en renta donde se encontraba él y su pareja, ocasionando disturbios en el lugar y arremetiendo con su novio, situación por la cual al querer separarla se encuentra en este estado, por lo que ante dicha situación y después de contar lo sucedido, pediría comprensión por parte de sus fanáticos. ¡Gracias! ¡Gracias!